La FIFA y la UEFA han advertido a España que podría perder el Mundial de 2030 si no resuelven las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol. Durante una reunión con el gobierno español, ambas entidades exigieron que se convoquen a elecciones en los próximos tres meses. Si no se cumplen, España y sus clubes podrían quedar fuera de competiciones internacionales. La situación preocupa a la FIFA y a la UEFA, quienes esperan un compromiso firme para evitar sanciones y garantizar la estabilidad institucional en la RSEF. La FIFA y a la UEFA